Muy bien, estamos con la figura del partido, con Dylan Yisi. Bueno, hablamos hace una semana, casualmente, Dylan, de tu regreso, de que se había logrado empatar, de que la idea era poder ganar por fin para dejar afuera esta aterracha tan larga, y llegó en la última fecha. Sí, necesitábamos esto. Yo creo que como grupo necesitamos esta victoria. Venimos trabajando ya todo ese mes, laburamos muy bien, no se nos venía dando, y bueno, se nos dio hoy la última fecha. Tiene que ser un puntapié inicial para lo que viene. Son tremendos los gritos en el vestuario de tus compañeros, pero vos lo decís, es la última fecha, no se estaba peleando por nada, pero lo que hacía falta, ¿no? Sí, porque no ganábamos, y eso, viste, indudablemente, entrás en un bache anímico complicado, así que bueno, el hecho de haber ganado hoy, con el esfuerzo que hicimos, porque la verdad yo creo que se corrió mucho, por ahí no fue un partido muy vistoso, pero bueno, con el esfuerzo lo pudimos sacar adelante, y eso vale mucho. Dylan, bueno, se vienen las vacaciones, y después seguramente encarar otra temporada, ya con otra sintonía, con entrenador nuevo, a empezar de cero. Sí, una semanita para desconectar un poquito, va a venir bien a nivel físico, a nivel mental, descansar con la familia, con los seres queridos, para afrontar lo que venga. Muchas gracias, fuiste la figura, que sea un gran 2021. Bueno, muchísimas gracias igualmente por ustedes.